No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Sí, prácticamente lo encontramos en la ruta. A las 3 y media de la mañana veníamos con mis suegros, mi cuñado y mi novio. Mi suegro y mi cuñado venían adelante nuestro y nosotros veníamos atrás en el auto. Y bueno, vimos que mis suegros alcanzaron a esquivar algo ahí en la ruta. Pero bueno, como íbamos con las bajas, hasta que llegó la luz a donde estaba lo que había, bueno, alcanzamos a esquivarlo y que pasara entre nuestras dos ruedas. Pero dimos la vuelta para ver qué era y había un gatito monté estirado en el piso. Estaba respirando y estaba, bueno, había sangre en el piso obviamente, estaba todo lastimado, pobrecito. Y yo lo único que me atiné a hacer es levantarlo y moverlo de la ruta. Fue a unos 60 kilómetros de Bariloche más o menos, para tener una idea cerca de Confluencia. ¿Qué pasó cuando viste al gatito, lo levantaste al costado? Me imagino lo que se te pasó por la cabeza. Dijiste, lo dejo acá, me lo llevo. Una mezcla de sensaciones. Sí, no sabíamos qué hacer porque dijimos, bueno, es un gatito silvestre, viste, que no están acostumbrados a ver gente y mucho menos que los agarren, viste. Y sé que son violentos porque justamente al no ver gente reaccionan, más estando lastimados. Entonces estábamos ahí viendo a ver qué hacer y atinó a levantar la cabecita y, bueno, a mi novio y a mí nos pudo el corazoncito. Así que dijimos, bueno, lo llevamos a algún lado donde se pueda para ayudarlo. Llegamos a la caminera de Bariloche y ellos dijeron que iban a llamar a Protección Civil. Mucha respuesta no tuvimos. Dijeron que iban a seguir contactándose con parques nacionales. Ahí me dijeron que no tenían teléfono de emergencia y mucho menos guardia. Lo que no es verdad porque está el 105 para llamar y que tienen guardia 24 horas para este tipo de casos. Que me vine a enterar yo a las 3 de la tarde cuando vino a Parques a buscarlo, en realidad. O sea, vos estuviste el gatito Montés en tu casa porque no tuviste respuesta del Estado, digamos, y te lo llevaste a tu casa. Sí, me dijeron que era lo mejor que podían hacer en el momento. Así que nosotros lo que hicimos fue dejarlo en el baúl del auto, que era un lugar seguro para él, en realidad, que no se podía escapar. Y bueno, lo que hice fue ponerle una botella de agua caliente al lado y una frazadita para que esté calentito. Le llevé agua y carne cruda, pero no comió nada. Yo creo que es por la lastimadura que tenía en la cara. No dormí nada. Estuve constantemente con él al lado viendo que estuviera seguro y tranquilo, digamos. Le dejé el baúl abierto igual para que se sienta tranquilo totalmente. Y como a las 9 de la mañana, como todavía no tenía respuesta de nada, llamé a Protección Civil. Ellos me dijeron que los policías le habían dicho que estaba en el destacamento policial. Lo que no es así, yo estaba en mi casa con el gato. Así que les dije eso y me dijo, bueno, dame 20 minutos que llamo a Fauna de Provincia. Así que a los 20, media hora más o menos, me llamaron desde Fauna de Provincia y me dijeron que iban a venir a buscarlo, pero que se iban a demorar. Bueno, podemos decir que hay un final feliz, ¿no? Después de todo lo que pasaste vos con tu familia y el cuidado que le diste también a este animal silvestre. Sí, la verdad que sí, pero bueno, fue muy hermoso porque estos animalitos, viste, no se suelen acercar a la gente, entonces digamos que fue como un caso único poder tenerlo tan de cerca.